Cuando son pequeños no les gusta dormir solos en su habitación. Les cuesta dormirse, tienen miedo a la oscuridad. Pero gracias a Sleepfanten, irse a la cama ya no será un problema nunca más. A todos los niños les encantan las tiendas de campaña. Ahora podrán dormir en una y en su propia habitación. Hay dos increíbles modelos para elegir. Viaje en el espacio, emocionante, lleno de naves, planetas y aventuras. Y cuento de hadas, con unicornios, arcoiris y mucha magia. Sleepfanten está diseñada con los mejores materiales y pensada para durar todos los años que tu hijo necesite. Montarla es muy fácil. Basta con desplegar Sleepfanten, pasar las correas y ajustarlas. En un momento estará lista para que tus hijos disfruten de una noche de sueños mágicos. Y al día siguiente, plegar tu Sleepfanten es igual de fácil. Después, solo tienes que meterla en su funda y ¡listo! Ocupa tan poco espacio que puedes guardarla en cualquier sitio. Cuando son pequeños, es muy importante enseñarles hábitos de lectura. Sleepfanten te ayudará a conseguirlo. Gracias a su luz incorporada, sin cables ni conexiones, tus hijos disfrutarán de un rincón de lectura mágico. Además, dispone de un práctico bolsillo interior donde guardarán sus objetos favoritos. Si tus hijos tienen miedo a la oscuridad, la luz de Sleepfanten les ayudará a dormir mucho más tranquilos y relajados. Sleepfanten será el lugar perfecto para vivir momentos inolvidables. Deja que tus hijos disfruten de noches llenas de ilusión y magia que no olvidarán. ¡Consigue ya tu Sleepfanten!